Con Vicente Serrano, comenzamos ya. La maestra Esther Gordillo, estando muy contento en este momento para poder darles un comunicado que ella me instruyó de diera a los medios de comunicación. Y que me voy a permitir leer. El día de hoy, a las 23.30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debido al sobreseguimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta. Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal. Por lo anterior, he decidido no tener ningún contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia. El próximo lunes 20 de agosto habré de convocar a aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos con oportunidad o informaremos lugar y hora. Agradezco su respeto a la decisión tomada por una servidora, atentamente, Elvester Gordillo Morales. Es el abogado defensor de la mamá de Chucky, la profesora cara de pescado, como le dice el buen Toño Ruiz, la profesora Elvester Gordillo, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien anuncia a través de este comunicado que ha sido absuelta de todo cargo, que queda en libertad inmediatamente y hasta se da el lujo de anunciar una conferencia de prensa para el 20 de agosto, día que inicia el periodo escolar, el nuevo ciclo escolar en México. Y ya los chayoteros salieron a vincular a Andrés Manuel López Obrador, quien recibiría hoy la constancia de mayoría, quien hoy oficialmente se convertiría en presidente electo de México con la profesora Elvester Gordillo y esta decisión. No puede ser posible. Esta es una decisión de la PGR de Peña Nieto. Y hay que hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y esa mano se llama Enrique Peña Nieto y está dejando un pinche desmadre en México. De esos días grises, aunque debería de ser un día de celebración para esos que votaron por López Obrador, para esos que tienen esperanzas de que las cosas vayan a cambiar en México, hoy podemos decir, con mucho respeto lo digo y la advertencia de todos los días de que este programa es sólo para adultos, cuidado con los chamacos por el lenguaje florido de este servidor, pinche justicia mexicana, pinche PGR, pinche Peña Nieto, pinche Elvester Gordillo, México lindo y jodido, así las cosas no. Y de esto, desde mi perspectiva, nada tiene que ver Andrés Manuel López Obrador. No se deje engañar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta trinchera independiente, libre como el viento. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Mire, aquí estamos haciendo circo, maroma y teatro para informarle como usted se merece sin pelos en la lengua, sin censura, desde esta esquinita de la bodega de productos El Gallito, orgullosamente en los barrios de Chicago, Illinois, en Estados Unidos y de aquí para el mundo. Desde esta que ha sido nuestra casa por años y que dejará de serlo en un par de semanas, en un par de semanas estaremos transmitiendo ya desde nuestra nueva casa. Tenemos nueva casa en Sin Censura y mi agradecimiento eterno al gallo mayor, a don Adolfo Vega, que nos ha permitido por todo este tiempo comunicarnos con ustedes para informarles así, honesta, transparentemente, sin ganas de buscar protagonismos y como nosotros no queremos hueso político y no queremos, se lo digo desde ahorita, no queremos dinero de gobiernos, partidos o personajes políticos. Así que ese es el compromiso con usted. Por eso le pido que nos apoye, dándole share. Comparte esta transmisión de Facebook Live para que más personas se sumen a nuestro grupo, a nuestra familia. Ya somos más de 600 mil personas a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Regálenos un like, un me gusta. También búsquenos como Serrano Vicente. Si usted está en YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Ahí va a encontrar mucho contenido desde la primera mentada de madre para Peña Nieto, desde esas mujeres que cobran miles de pesos por sacar copias en el gobierno de Jalisco, que ya casi llega a dos millones de vistas, hasta Andrés Manuel López Obrador es de otro nivel. Espero que Peña Nieto le aprenda un par de cositas luego del discurso de ayer en Ciudad Juárez. Todos estos videos generando cientos de miles de vistas. Gracias por apoyarnos y gracias a ustedes que ya mandan su super chat a través de nuestra transmisión oficial en Sin Censura Media en YouTube. Aquí donde está la transmisión oficial, a un ladito abajo, está el signo de pesos o de dólares. Dele clic, mándenos su aportación económica con su tarjeta de crédito y mándenos sus comentarios. ¿Qué piensa de la liberación, de acuerdo a la defensa, del Vester Gordillo? La profesora Elvester Gordillo, la que tiene casas lujosas, mansiones en La Joya, una de las zonas más adineradas del área de San Diego, de este lado de la frontera. Esa profesora que se la pasaba comprando en Newman Marcus, comprando bolsas y ropa de marca Chanel. La profesora anuncia que la han liberado y la han absuelto de todos los cargos. Bueno, si quiere que hablemos sin pelos en la lengua sin censura, apóyenos para seguir adelante con su super chat. Hágale clic en donde está el signo de pesos o de dólares. Con su tarjeta de crédito nos manda su aportación y nos manda su mensaje que con mucho gusto leemos aquí en Sin Censura. Ahí donde está la flechita, ahí fácil, le da clic, nos manda su aportación y nos manda su mensaje. Gracias a las personas que ya han bajado y que siguen descargando nuestra aplicación, nuestra app Sin Censura, en su teléfono celular, Android o iPhone, en cualquier parte del mundo. Si usted aún no lo ha hecho, ¿qué espera? Todavía es gratis y muy fácil hacerlo. Ya somos miles los que tenemos la oportunidad de informarnos en la palma de nuestra mano, en el teléfono celular, en donde nos puede ver y escuchar en vivo y en directo, y en donde la transmisión es 24 horas del día, siete días de la semana. Si se pierde esta transmisión, si se tiene que ir a trabajar, si se ocupa con los niños, puede regresar siempre a nuestra app y puede escuchar la retransmisión del programa que en estos momentos usted está escuchando en vivo y en directo. Y muchas gracias a las personas que nos escuchan en vivo y en directo, precisamente a través de nuestra plataforma telefónica, que pueden accesar marcando un número de teléfono desde cualquier parte de Estados Unidos. Sin perder más tiempo, antes de ir a reconocer a nuestros patrocinadores, Toño, ¿tú también consideras que este es un día gris para la justicia mexicana? Saludo a mi compañero y amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Yo hasta tuve como una premonición, me desperté en mitad de la noche, vi mi celular y estaba la alerta del Universal. El abogado del Baester Gordillo da a conocer que es, vamos, que la absuelven de toda acusación formal, es un sobreseguimiento de su proceso en efecto y que está más que libre. Ya estaba libre, Vicente, o sea, vivía en arraigo domiciliar, pero vamos, ahora va a estar aún más libre, ¿no? O sea, imagínate, si hubo gente que la visitaba como Castañeda en estos momentos, pues ya está libre. Te saludo, evidentemente siguen sin ser los buenos días. Saludo al público consentidor que nos ve aquí en el Medio Oeste, en Estados Unidos, en México, en el mundo, que seguramente nos ve ahí en la casa que tiene la maestra cara de pescado, que ya no la voy a llamar así porque vuelve el poder de esta mujer, una mujer que estuvo en otros sexenios, en la cumbre, Vicente, el público consentidor, en la cumbre del poder absoluto y que durante este sexenio la tuvieron guardadita, la tuvieron en su pecera. Ahora la liberan al mar de la corrupción. Y Toño, pues espero que se la vaya a persinar con Andrés Manuel para que no vaya a pensar que va a regresar a las andadas. Lo único que voy a decir es que hay chayoteros, hay apapachadores del poder, hay disque periodistas que ya están encontrando, incluso en esta liberación del Vester Gordillo, de acuerdo a la defensa del Vester, en esta absolución de todos los casos del Vester, la oportunidad para golpear a Andrés Manuel López Obrador. A través de Twitter, para que vea usted nada más la diferencia en cobertura que le damos desde este cacahuatito, desde esta trinchera independiente, un servidor Vicente Serrano, Toño Ruiz y el equipo que forma Sin Censura, desde esta trinchera, diferente a lo que publican, por ejemplo en Televisa, y estos personajes que la verdad son un cochinero. Estoy buscando ese… aquí está. Hace una hora, Carlos Loret de Mola, conductor del noticiero matutino de Televisa, escribió. Díganme usted, díganme usted si no es emputante con estos comunicadores. ¿Estos son los que se llevan el rating? ¿Estos son los que están informando o malinformando o desinformando a la gente? Carlos Loret de Mola dice, El Vester Gordillo, aliada política de López Obrador en las elecciones, queda totalmente libre justo el día en el que él será declarado presidente electo. Chulada de país. No, Carlos, no te confundas. Son chingaderas, chulada de país, que haya comunicadores como tú, que le encuentran tres pies al gato y buscan conectar a López Obrador con esta decisión de la PGR, la PGR de Peña Nieto, y que tú no digas nada, hijo de la chingada, nada de Peña Nieto, de la PGR, de esas autoridades, de esa justicia mexicana. Ya quisiera escuchar a Ciro Gómez Leiva. Ha de estar muy contento también. Pero me parece, de estar contento a la liberación del Vester Gordillo, a mencionar cualquier liga de López Obrador con el Vester, como haciendo creer, al menos así lo entiendo yo, o soy muy mal pensado, o soy muy exagerado, o soy muy amarillista, nótese mi sarcasmo, que Carlos Loret de Mola busca encontrarle un vínculo a la liberación del Vester Gordillo con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel todavía no llega a la presidencia. Andrés Manuel todavía no tiene el control de los hilos del país. Y ¿sabes qué? Vicente, es ridículo que un chayotero como Carlos Loret de Mola salga a decir que supuestamente López Obrador tiene vínculos con el Vester Gordillo. La realidad es que no es la maestra cara de pescado, es la maestra tentáculos de pulpo, porque tiene sus tentáculos en cualquier… sus tentáculos, tiene sus tentáculos en cualquier parte. O sea, de verdad, creo que cualquier político mexicano ha tenido algo que ver con ella, o sea, ha tenido alguna… no corruptelas en general, sino que han tenido que ver, pues no sé, han tenido que tratar algo con ella. Les digo que esta mujer tiene todo el poder. Efectivamente, pues sí hubo su nieto, sí hubo un nieto de ella en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, eso no lo podemos negar. Y la verdad es que sin defender, sin ánimos de defender a López Obrador, la realidad es que, pues es eso, más bien la maestra tentáculos de pulpo, tiene, pues vamos, unas conexiones impresionantes, una red impresionante de conexiones, o sea, de verdad es… cuando ella entra a la cárcel, para muchos fue como un… o como un… híjole, ¿me explico? Toño, ahora… bueno, ahora, en estos últimos cuatro meses del gobierno de Peña Nieto, esperemos chingaderas de este tipo, porque saben que entrando López Obrador no van a poder hacer estas chingaderas. Bueno, no nos sorprenda que por ahí nos salgan con una mamarrachada, en el caso de Javier Duarte, en el caso de Roberto Borges, en la investigación por la que se amparó Manlio Fabio Beltrones con la triangulación del dinero de César Duarte, no nos sorprende incluso que nos salgan con alguna cosa en torno a César Duarte, el prófugo de la justicia, el que fuera gobernador del PRI en Chihuahua. Y lo que no me puedo permitir son comentarios como el de Rosa María, vea, me imagino que Valenzuela, dice Rosa María, lo de la gordillo no nos interesa, pues sabemos que es otra estrategia de los corruptos del PRI-AN. Lo que sí queremos saber, porque eso sí es muy importante, a qué hora le dan su constancia de presidente a Andrés Manuel López Obrador, yo apoyo a AMLO. Rosa María, ya está cantada la constancia de mayoría, yo creo que es más importante empezar a deshebrar estas noticias, porque entre otras cosas, la gobernadora del PRI, la única gobernadora en México, la gobernadora del PRI en Sonora, cercana a Manlio Fabio Beltrones, hoy en poco más de una hora, estaría intentando junto a sus achichincles, a sus 40 ladrones, a través del Congreso, convertirla en todopoderosa. ¿Se acuerda que iba a haber un golpe a la democracia? Hace algunas semanas se levantó la gente y se echaron para atrás para darle poderes de veto a la gobernadora, que tenga más poder la gobernadora que incluso el Congreso, que va a entrar con mayoría de Morena, por lo que pegaron de gritos desde Alfonso Durazo, Lili Telles, todos. Bueno, pues hoy, escuchen bien, mientras la gente anda, no sé si para tanto, apendejada, distraída con lo de la constancia de mayoría para López Obrador, que sí, hoy va a ser declarado oficialmente presidente electo de México, mientras andamos en esas, en el Congreso de Sonora, cuidado, que se puede dar un golpe a la democracia, que se puede faltar al respeto al voto de los honorenses que votaron por un Congreso con mayoría de Morena. Vicente, la verdad es que esto es ridículo, esto es un noticiario, aquí damos noticias y las comentamos, evidentemente, yo le pido a Rosa María que si quiere saber el horario exacto del momento en el que le van a dar la constancia, se meta a Google y en Google le pone Constancia López Obrador, hora, y ya con eso, así de fácil, o se va a Google News, a Google Noticias, vamos, o sea, no estamos aquí para nada más, no se trata de un partido del mundial, ¿a qué hora va a jugar México? No invente, por favor. Si usted aprecia que tengamos un espacio libre como el viento, si usted aprecia nuestras, a lo mejor no aprecia nuestras formas, pero sí aprecia nuestra honestidad, nuestra transparencia, porque muchas personas dicen, yo los veo y los escucho porque ustedes dicen las cosas como son, puedo no estar de acuerdo con sus madrazos, con sus mentadas de madre, con sus groserías, pero aprecio la información imparcial, honesta, sus opiniones abiertas. Bueno, si usted también lo aprecia, apuéstele, hagamos equipo, sobre todo en estos momentos en que los medios chayoteros no van a decir las cosas como son, vamos a tener a un Ciro Gómez Leiva extasiado, emocionado, porque absolvieron al Vester Gordillo y porque va a salir de la cárcel y no se le, no se sorprenda si el Vester, después de su conferencia de prensa del 20 de agosto, va a darle una exclusiva a Ciro o a Carlos Doret de Mola o a estos personajes de los medios corporativos, no se sorprenda, si usted aprecia sin censura, apuéstele, mándenos un super chat con su aportación económica, si son 100 dólares, mil dólares, 500 dólares, lo que valga para usted tener un medio independiente como este. Ahí donde está el signo de pesos o de dólares, ahí donde le va a poner la flechita David, aquí abajito a un ladito, ahí dele click con su tarjeta de crédito, nos manda su aportación, nos manda su mensaje y aquí lo leemos en Sin Censura. Si usted está en México y no tiene tarjeta de crédito, le voy a dar el número de tarjeta Banamex Aldazo Oxxo al que nos puede depositar en cualquier tienda Oxxo o en cualquier sucursal de Banamex. Lo único que tiene que ir es a depositar al Oxxo o al Banamex con este número de tarjeta. 4-7-6-6-8-4-0-8-9-2-1-7-5-7-9-0. Repito, 47-66-8-4-0-8-9-2-1-7-5-7-9-0. Apóyennos que aquí seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura. Vamos a seguir hablando del caso del Vester Gordillo, vamos a ir a México con el análisis de Efraín Martínez Figueroa, analista y estratega político. Mire, en qué día, nada más fíjese en qué día vamos a hacer análisis con Efraín, nos va a ayudar con su análisis en el día que le entregan la constancia de mayoría López Obrador en el día en que se anuncia la libertad para el Vester Gordillo. Bueno, al pendiente de esto y más, pero antes déjeme agradecerle a nuestros patrocinadores, a esos empresarios, muchos de ellos mexicanos, que le apuestan una lana a su...